Bueno! Pero ya no pongo el coco. Porque quiere que yo era este de personas que me encubre de droga. Mijo, tu coño. Este compuente. Bueno, keto. Ay, quiero que la duró. Y ya no tuve una dedar gigantesca. Que tiene cuenta de que no me ha abrigado con un hija. Mamá, le digo que no pongo el graal. ¿Qué te pasa cuando quita irnos carame? A los niños. No, pero ya me engañaron. Ellos dijeron que me has dado la brisa. Pero hoy no me ha abrigado nada. Los amigos me han abrigado. Y le han montado un marido como perro. Pero, ¿verdad? Ya se te lo falta. ¡Aplausos están así! ¡Aplausos están así! ¡Aplausos están así! ¡Que cuando llegó ya ha conjurado! En que me entrevistaba le dijo No tenemos nada que preguntarle Todas las preguntas le hemos dado por Telecom ¡¿Qué?! ¡Ahora la gente de Telecom está brava! ¡Van a partir de ahí! ¡No! ¡Ya viene ahora! ¡A qué pasa! No, 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 no ¡Eso tengo más de ti! ¡Gracias! ¡Ahi! ¡Bien! ¿¡No te vas a ocurrir? No, no les vayas, no te vas a pagar No, no, no te vas a pagar No, no te vas a pagar No, no es nada No, no, no te vas a pagar No, no te vas a pagar No me vas a pagar Si te hay que pagar ¿Qué es lo que te gusta y sigue cuento? ¿Ya usted ya no va a ir al consulado? No, no, y a Ulises, y a Ulises llamaba a un número de... ¡No, ahora es para que lo lleves! ¡No, no, no, no! ¡Ahora viene su joven! ¡Oye, la residencia, que viene ayer, que la desesperiza, que no se va a volver! ¡Me odia! ¡Salo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora viene su joven! ¡Oye, la residencia, que viene ayer, que la desesperiza, que no se va a volver! Y yo no le digo una pelota, y yo no le digo un poco de los cohnidos, porque yo no le digo un poco. Y yo no le digo, y yo le digo, ¡No, que yo no le digo! ¡No le digan que aos o no le diga! Y ellos le d echo, ¡Ya llamé! ¡Ajá! ¿Qué te dijeron, Amá? Yo llamé y cuando yo llamé ellos me dijeron, ¡Otra vez! ¡Eras dos clores! ¡No le puedo traer flores, que es otra vez! Y que ella dijo, no, 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 yo estoy llamando para estar jugando, a ver cómo lo están. A mí me avisaron, porque fue la otra, Luria. Yo a mí me avisaron, y yo estoy llamando para estar jugando, porque fue conmigo. Y a mí me dijeron, ah, sí, Flore, gracias, entonces, pues llamaron. Y que usted le dijo, oye, ¿qué es lo que pasa, que tú no me has mandado la risa, mamá? Oye, entonces a mí me dio, es que fue bien, déjate de toalla, ya, mándale, y te lo vas a mandar. Oye, esa gente, me voy a ir a morir, los grandes, conmigo ya amados ahora. Le voy a ir a morir, ya me lo he cogido. Sí, aquí hay que ir a morir, ya, usted último, yo le voy a Χarucí a las dos, a las dos, ahí no. Es mi Hz, en la hora que yo lo Paulo Elías Bad着, no, ni ahí me pegaron ya. Ya, ya, ya. Ya están ya. Ope en la noche, yaμέ Agreement Pará. ... ... ... ... ... ... ... No lo sé. Y ellos no querían, no deciden que la verdad es que no cometen error. ¡Ahhhhh! No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, 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 no me acuerdo en el depassado. ¿Por qué no voy a ir a ver? No, ya, ya. Pero si ella no... ... ¡¿Esta va a querer o qué es la barra no! Esa barra, esa están tan descontroladas Que el viernes, el juez de la cita... Ya ve yo... Que me lo mantien, que me lo manden si no quiero no manden A los... Oye, se habla Flores Si, ¿me estoy? Sí, me estoy... Oye, ¿qué pasa? A ver, si te llevo a los cosas... . 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 Yo me voy a resolver este problema de ti, porque yo llamo y llamo y dice, por su oferta. Ay, mira pa' joder que la vida que estaba empezando. ¿Cuál es la intención de matarme de corazón? ¡No, hombre, hombre! ¡Me quiero ver mi vida! No, 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 no. Los hombres, se llegaron hoy. ¡Mos, se me voy mañana! Que Flor le decía a ellos, ¿cuál era la intención de ustedes? ¡Mas, tan de que corazón que no me entregan los problemas? ¡Tomo Flor, el otro play! El otro play no voy. Entonces, dejate la foto allá con ustedes. Para que estaremos vos. Nelly quería que yo fuera. Ok. Y yo adentro. Le da una foto a... A dos. Dígame, dígame. A Nelly le da la verdad, entreguéle esto, güey. Dígame qué es lo dado para ella. No solo estaba pensando que se entreguen los pesos. ¿Y qué? Pues, porque me lo mando a esto. ¿Cómo es, Roy? Porque no lo mando a mi, porque yo no lo mando a mi esposo. ¿Qué fueron en el año, Roy? Claro. Si, ya te lo hice, por favor. Venga, padre. ¿Cómo es que yo no puedo...? Que yo no vaya a pedirle. Si yo no voy a pedirle una foto. Porque a ese país piso yo. Otra vez. Y cuidado, si fue 24 horas. Que fue pensado. ¿Usted sabe dónde está el país? ¿Es la voluntad que estábamos a hacer algo como estos niños? Uy, 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 uy. ¿Qué? 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 Mira, la letra de la abuela. Yo voy a prenderte a ella porque le hace la ayuda. A ver. Algo sin. ¿Qué? Lo voy a prenderte a ellos, por favor. Lo voy a prenderte a ellos. ¿Cómo es que esto es lo que me abierta a ellos? ¡Tú, ya no vas a... No vas a prenderte a ellos. Lo voy a prenderte a ellos. No voy a prenderte a ellos. Por fin. Oiga, oiga lo que le pasó a la noviembre. ¿Cuántas veces tiene ahí, Jóer? Oiga. De la noche, o de la noche a las 4 y a las 4 de la noche. ¡A las 4! ¡A la noche a las 4 de la noche! ¡A los 5! ¡A los 5! ¡A los 6! ¡A los 1! ¡A los 2 de la noche a las 4 de la noche! ¡A los 6! Y a las 4 de la hueleada. ¡Chamin lo logra acá! ¡Y con el 2! ¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! Y el hermano le pregunta ¿Qué cosa siempre y un pueblo? Yo voy a ver si el delegación va a dormir ahora, a mí no lo voy a dejar a él dormir ahora. ¡Ah! 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 T number one, man, él se 280 main. Venga que agradecer yo, yo no quisiera cambiar ellos, el que están viviendo ahora. ¡Ahí rg gözdas el plan. ¡Ah! ¡ Lecho, lecho. Lecho, lecho. Lecho, lecho. 22. Yo no lo voy a matar por él. Mírame, mírame. Sí, me lo voy a matar.